¡Gods alert! ¡Vamos con la coltapulta! ¡Bien! Sí, creo que algo así servirá. ¡A por ellos! ¡Preparados, listos y a plantar! ¡Nivel 6 de los grandes éxitos! ¡Dos oleadas! ¡Dos oleadas! ¡Estableciendo nuestras plantas productoras de sol! ¡Rápidamente! ¡Lo más rápido que se pueda! ¡Ahí está la primera pista musical! ¡8 bits! ¡Vaya! ¡Y con un zombie! ¡Caracubo! ¡Vamos a ver si le afecta el frijol a esta proyección de zombie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, el efecto! ¡Genial! ¡No! 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 En la pista musical de punk hay bastantes zombies de otras músicas, otros estilos, como la zombie purpurina. Gema. Ocho bits. Hay que quemar esas máquinas de recreativos. Ocho bits. Ocho bits. Ocho bits. Ocho bits. Ocho bits. Se aproxima una gran horda de zombies. Ocho bits. Ocho bits. Ocho bits. Ocho bits. Ocho bits. Ocho bits. esta oleada final. ¡Ahí está! Nivel 6 completado. Otra bolsa de monedas. Bien, vamos al nivel 7 ahora. ¡Ah! No es infinita, no es infinita. No habrán zombie stains pero cuando los haya... ¡Uf! ¿Qué van a necesitar a esta amiga? Así que sí, ¡ah! ¡Por ellos! ¡Preparados, listos y a plantar! Nivel 7 de los grandes éxitos. Nivel de dos oleadas. No sé si ir con Bocadracones o con Pumeranes, por ejemplo. ¿En esta casa y en este jardín se regalan frijoles a los zombies? ¡Amenaza detectada en la primera fila! ahí está y y y y y y Se aproxima una gran horda de zombis. Y primera oleada. Estoy recibiendo nutrientes en cada instante. Bien, al menos terminó punk y ahora pop. Bien. 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 Se aproxima una gran horda de zombis. Horda final. Bien. 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 Ahora nivel 8 Sí, tal vez la repetidora Zombiestame, cuidado No, iré así A por ellos Preparados, listos y a plantar Nivel 8 de los grandes éxitos Nivel de dos oleadas Brains 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 Bueno, comienza el nivel 8 con pop, la música de las zombies purpurinas. ¡Suscríbete al canal! Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Uy, coloqué mal ese boca dragón! ¡Gracias! No hay mucho más que comentar en esta zona de infinito. Realmente es más de lo mismo. Las combinaciones son buenas, en particular cuando los niveles van aumentando en dificultad. Pero por ahora esto es bastante sencillo y hasta algo aburrido. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos, día 8 de los grandes éxitos completado. Y otra bolsa de monedas Bien Penúltimo nivel de este video Nivel 9 Vamos con Voy a ir con la melompulta Sí Y más zombie stains Melena del metal Esto promete A por ellos Preparados, listos y a plantar Nivel 9 De grandes éxitos Perdón Una única oleada Perdón También sería ideal conseguir al tomillo tiempillo en esta zona de infinito. El tomillo tiempillo sólo aparece aquí en Grandes Éxitos. Tiene bastante sentido, que habiendo pistas musicales, esa planta estuviera presente. No es que afecte directamente a las pistas musicales, pero sí lo que hace es rebobinar a los zombies. Así que eso sólo ocurre aquí. Bueno, aquí ya tenemos Heiri Metal. Hay que proteger las plantas, colocar melón pulta, repetidora si es posible. Uracol, para frenar, a esto yo me refería con que hay que tener cuidado, imagínense en niveles posteriores donde aparecen 4 o 5 zombies stains, melena del metal de inmediato. A veces pasa eso, mucho cuidado. Afortunadamente Uracol me ha ayudado bastante. Otra vez Heiri Metal. No estoy teniendo mucha suerte, pero el zombie stain de la primera fila debiese caer prontito. Vamos, hay que derrotar a ese zombie stain. Bien, bien, muy bien, muy bien. Ok, nunca había estado tan contento de escuchar Punk. Se aproxima una gran horda de zombies. Olea final. Vamos a ver si la repetidora hace lo suyo. Genial, Gema. Otro nutriente, bueno, ocupémoslo en Boca Dragón. Ahí está. Listo, nivel 9 de grandes éxitos completado. Otra bolsa de monedas. Y ahora nos vamos al nivel 10. El último de la noche. Y más zombie stains, por supuesto. Humo Z podría servirme de todas maneras, pero con zombie stains está algo complicado. Así que creo que voy a ir con la estrategia anterior, del nivel anterior. ¿Era Boomerang, no? Bueno, de acuerdo. No, saben que está bien. Voy a intentar colocar humo Z adelante. Vamos a ver cómo funciona. Solo como prueba. Repetidora y melón pulta, eso sí. ¡A por ellos! Preparados, listos y a plantar. Nivel 10 de los grandes éxitos. ¡Una oleada! Y ahora... Joelito. Oh. ¡O maldito! Zambidito punk. Cuidado, uff, menos mal, POP, uno realmente se tiene que asustar cuando aparecen zombisitos punks y hay zombistains que van a aparecer en el nivel, pues existe la posibilidad de que salga Heir y Metal y cause destrozos, causen esos zombistains Solo voy a colocar una columna de humosetas en caso de que vengan muchos zombistains Solo en caso 8 bits Claro, si no se escucha Heir y Metal, ojalá, espero, entonces probablemente solo aparezca un zombistain en la oleada final Apostemos a eso Ups, Heir y Metal Viene bastante rápido, se aproxima una gran horda de zombis ¡Oleada final! Ah, genial, otro zombistain en la última fila La tengo bien protegida Así que yo creo que pronto voy a utilizar un nutriente Por ejemplo ahora Solo queda el último Y ahí está, día, perdón, lo siento, nivel 10 de grandes éxitos completado Adiós zombistains Y hola bolsa de monedas Muy bien, así termina nuestro viaje por la zona de infinito de la Vuelta Casete de Neon Grandes éxitos Y vaya que éxitos tuvimos al superar por ejemplo el nivel 3 con todos esos zombis de 8 bits Y la aparición tempranos Y la aparición temprana de zombistains con Heir y Metal Por ahí por el nivel 7 u 8 Y bueno, ahora también Apareceron algunos Así que muy bien Así termina entonces La segunda y última parte de Esta visita A los grandes éxitos Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos ¡Gracias!